Hola a todos soy Minibli y estamos aquí en Minecraft para empezar un nuevo mapa de aventuras Se llama Cube, o sea el cubo, también se puede llamar Cubeception, pero Supongo que lo de Cubeception es por la peli de Inception, la del origen, bueno, sigamos Dice capítulo 0, el escape, va por capítulos, si no se me cae el micro mejor La verdad es que he visto algunas imágenes y me han parecido brutales No digo más Regla, juega en pacífico Ah, lo tengo en fácil No destruyas ningún lugar o bloque No duermas en las camas Hay un sistema de atajos en caso de que mueras Las calabazas brillantes indican lugares secretos Pon la distancia Joder, es que Es que se me cae el micro Se pone la distancia de renderizado Lejos o normal Yo me parece que la tengo normal Si la pongo lejos no me va a ir bien Vale, está bien Dice Bienvenido a Cubeception No, esto no es verdad No sé si saldrán Es que No lo he probado mucho Tampoco he querido saber mucho del mapa Y esto es La gente que lo ha hecho No, Géminos Pieza 997 Traducción en español por Sokran barra paja Dice Hay libros y secretos en cada capítulo Puedes coleccionarlos si lo deseas Están bien escondidos Así que tienes suerte Están bien escondidos Así que tienes suerte Si encuentras más de uno En esta construcción Hay un tutorial en Youtube En caso de que te Traves O sea Que te Que te atasques O confundas Youtube Bueno, este es donde se mira Sin bienvenida a Cubeception Empezamos Acceso, atajo al capítulo 1 Y por aquí dice Nota escrita por Gustav El último terremoto destruyó las paredes Y el suelo de mi celda Distrajo a los De celda Y distrajo a los guardias Si soy afortunado Seré capaz Por fin De escapar De este lugar Pues a lo loco Venga Que no te ha gustado No hay prisioneros No hay guardias Está tan tranquilo aquí Tengo un mal presentimiento sobre esto What the fuck No me gusta el parkour A ver por qué no puedo entrar A ver si bajo Ah, es esto Esto está cerrado Esto está abierto Voy a ver qué pasa Si subo Esto está cerrado Y eso también Vale Pues nada No puedo subir Tendré que ir por ahí Cofre vacío Cofre vacío Prision block Prision block Prision block Bueno Es igual Diario de Gustav Escuché algunos ruidos De otras celdas Sé que ahí había otros prisioneros Y les He dejado este mensaje Esperando Que fueras uno de ellos En caso de que tengas amnesia O te hayan lavado el cerebro Sepas algunas cosas Hubo un cataclismo hace tiempo Que destruyó el mundo entero Joder Destruyó el mundo entero Punto Este lugar es el último refugio de la humanidad O al menos Eso es lo que ellos Nos hicieron creer Antes de que fuera Fueras capturado Traté de llegar al mundo Traté de llegar al mundo exterior Acabé encerrado aquí Pues que bien Por aquí no se puede subir Aquí y por aquí Esto está cerrado ¿Qué dice? He dejado el capítulo 4 o 5 A ver si me consigo enterar de todo Porque De los atajos y todo eso Digo Ah mira una palanca Ah perfecto Puta mosca Esa Están muy tontas las moscas A ver por aquí si subo No habrá un libro Oculto o algo No No pues subimos por aquí Es una puerta A ver si puedo Me digas que tengo que saltar ahí A lo loco Yeah Soy un genio No te gusta Parece que somos Las últimas personas Con vida aquí Subiendo las escaleras Está Está la habitación Del observatorio Vamos a ver Como Cupe Está después de tantos días De aislamiento Y aquí Hostia puta Estoy cegado Bueno Seguimos ¿Qué es esto? Oh Un botón Madre mía Dios ¿Qué puta maravilla Tío En serio Estoy flipando ¿Cómo podría hacer Yo qué sé Un cubo tan grande Como este? Mira Cada esto Tiene un agujerito Vale Si Me diréis todo Con el Word Con el MC Pero Joder Hay que saber hacerlo Mirad eso Tío Mira Ahí ¿Qué es eso? Está lleno de Bricks Este es el Unas torres Es que Guayo Es que cuando veo Cosas así Y de cube Ahí Todo Todo guapo O sea Lo digo de verdad Yo cuando veo Cosas así Me fascino Ahora por dónde Tengo que ir Por aquí ¿No? Vale Sí Capítulo 1 Bienvenido ¿Me tiro? Ah Me he caído Nota de Gustav Está vacío Todos se han ido Si es verdad Que es el último Bastión de la humanidad Entonces somos Las últimas En la tierra Solo hay una manera De encontrar La verdad Me voy a la superficie Sígueme Si te atreves Pues yo digo Que sí Que me atrevo Tendré que tirar Por aquí Y si no Pues Sube de la vez Atajo El capítulo 0 Vale Ah Esto es donde Vale Esto es al principio Bien Ah Mira que ponía Vale Ya me voy enterando Más o menos De los atajos Ahí Si por aquí Es por donde subió Pues habrá que ir Por aquí No Me cago en Dios Eso es de verdad Es que mirar eso Tío Es enorme En serio Yo no puedo Por mucho que Que sepas usar el Wordedit Tienes que saber usarlo Muy bien Para hacer esta Maravilla Por donde voy Por ahí Ah Me tengo que tirar Ay Me caigo Con el lag No Vale 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 Nada Lo siento Pero Nada Nada No estáis viendo Nada Nada Bueno Sigamos Ah Eso Me quito el creativo Mejor Bilioteca Atajos Al capítulo Dos y cuatro Ah Vale No Es que Si no hacía eso Me moría Y Hostia Es verdad Si tengo los atajos Tío Bueno Pues ya A ver Ese piso superior Hombre Pues sí Iremos al piso superior Familia Smith Vamos a entrar Misas de crafteo No sé para qué Si no las Ay Crafteo Ah mira Una nota Antigua Dice A veces Tengo la sensación De que somos La última familia Aquí Los demás Olvidarnos Muy rápido Muy rápido Lo Que Lo que Cube Es en verdad Ellos incluso Rezan Al dios de Cube Tantos Pírales Puede ser antiguo Sirve al Enclave O sea Aplastado por él O sea En clave Serían Los que Enmachacaban ¿No? Eh Bueno No puedo subir A ver Si me voy a tener Que tirar Es que si luego Bueno Pues nada Me caí Eh mira Puedo subir por aquí ¿Qué dice? Eh mira Nota antigua Dicen que nosotros Los del piso superior Somos libres Pero la salida De la superficie Síguese ya No te gusta Trampilla para saltar Difícil pero útil Eh Tendré que salir Por ahí No Vale A ver Si puedo Hola Pues nada Que soy un manco No Por aquí no habrá Un cofre No Vale Bien Por donde decía yo Que faltaba una escalera Y por aquí ¿Cómo? Ah Tengo que saltar hasta ahí Joder Jerónimo Vale ¿Esto qué es? Para entrar Eh Una C Ah Esto es el Ah mira Hemos entrado por ahí Vale Bien Una C De cube Uy Cuantos carteles No sé por donde empezar Joder La mosca Tío Pesa Oye Vale Un momento Me coloco el micro otra vez Estación del piso superior Tajo el capítulo 3 Cube Es tu Es tu madre Padre Y único Dios Y ahí le gustas El camino más corto a la superficie Está destruido Para llegar arriba Tenemos que ir Hacia abajo No No importa Que tan loco suene A ver Hostias Es verdad Ah no se ha cargado Ah Luego el amanece Y si me lo pongo lejano Pasará algo Ahora se me Relentizará un Huebarro Pero bueno Dice cube Is not a cage Cube Is freedom Bueno Eso no lo han traducido Se lo habrá olvidado Dice que cube no es No es No es una caja Sino que es Que es la libertad Cube prevalecerá No olvides Cube es tu patria Estaban tus locos Locos De la cabeza Uy 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 Salto ahí no Que dice Estación De control De la cuerda Joder Es que Vale un momento Espero que se cargue Bueno ahora me parece Que está todo cargado ya Y espero que sea así Porque Si me tengo que ir Pasando un traje Por todo el mapa Bueno dice No entrar Pues yo entro Solo falta que alguien Diga No entrar Para Para entrar Consejo Si tú quieres que alguien Haga una cosa Dile que no lo haga A ver Bueno yo entro por aquí No sé si Se tendrá que ir por aquí A ver Vamos Nada por ahí No puedo saltar Bueno pues Subo No no puedo subir Saque bajo Eh Acueducto No entrar Vale ahí si que no No puedo entrar No es que no quiera Vamos hombre No me quiero caer Por si voy con el shift Todo el rato Vale Pues si se tenía que ir Por aquí Ah Mira Que ha abierto Hostia no me jodas Que era la puerta Esa de Vale si veis Era esta puerta Y ahora esta puerta Ah bueno Me ha dejado mal Esta si cabría Vale bien Ah mira Joder Ahí dice Capítulo 2 Esclavos y sirvientes Me parece que lo vamos a dejar aquí Ya llevamos No sé si serán 40 minutos O así No no Estoy exagerando Llevaremos Pues no sé Unos A ver si sale el cubo No ahora no sale Ah mira si allí Yo que sé Unos 35 Si Más o menos Y Bueno yo creo que Ya esta bien por hoy Os dejo con el Puta madre Eh Estaban creativos Pero si me lo he quitado antes Vosotros lo habéis visto Como me lo he quitado Bueno pues suerte Que no me he caído Porque si no Hubiera pifado Bueno Os dejo con el cubo de fondo Y hasta la próxima Que he estado mirando los Los tiempos de los vídeos Y no me cuadraba mucho Así que he decidido seguir Me parece que voy bastante rápido Y la verdad no me lo quiero Acabar en Acabar pronto Llamamos por el capítulo 2 No sé cuántos hay Pero Ah vale si Por aquí he venido Teníamos que ir para arriba ¿No? Si Ah por cierto Si se me va un poco Atrasado Si Si la imagen Va atrasada Eh No es culpa mía Es culpa del programa Con el que grabo En Flaps Igual que si está Juro Bueno esto siempre Lo explico Si he estado juro Con el Grabando con el Que pone aquí LC O CL No sé Si he estado juro Me tiro ¿no? Vale si Si he estado juro pues Se ve todo negro Bueno Y cosas Por el estilo El piso inferior Te da La bienvenida Ah bien Ciudadanos de clase inferior Recuerden Somos hijos De cube Hombre Hombre no Yo soy hijo De mi madre Pero Me tiro No puedo ir Por otro lado ¿No? Porque por aquí Me parece que no No por aquí No puedo ir Pues me voy a tirar Tío Por aquí No habrá Eje Un cofre Lo sabía Y ahí No habrá otro No Bueno Ya llevo Un libro Y por aquí ¿Qué? Si le pregunto Ah A lo mejor Eso era para el cofre Joder Madre mía ¿Supo por aquí? A ver Por aquí No habrá otro No creo No me deja pasar O sea que no No es por aquí Voy a ir por aquí Porque se va más rápido Vale Voy a abrir Estas trampillas Las necesitaré A lo mejor No las necesito Yo estoy aquí Haciendo el tonto Pero bueno Que me parece Que va a ser eso Eje Que me muero Ah Ahí bueno Entramos por aquí Hostia Se nota antiguo Los guardias Del piso superior Vinieron y me encerraron Supongo que Para abrir Y cerrar El acueducto Tres veces al día Por el resto De mi vida Ah O sea que solo Les necesitaban Para Madre mía Hombre Yo me estoy haciendo La idea De que Cooper No era tan bueno Como Como ellos decían A ver Por aquí No hay No Que miro por todos Los lados A ver si hay Libros Porque dice Están muy escondidos Bueno Dice Diario de Gustav Están muy amenazantes Diario de Gustav Piso inferior Hogar de gente Desafortunada Exiliados del piso superior Distintos a Si me caigo por aquí Mejor no Destinados a convertirse En esclavos Algún día Los rebeldes Luchando Destruyeron La mayoría Del lugar Ten cuidado Lo tendré Gustav Voy por aquí A ver que hay Eh mira Hola Perfecto Bueno Suerte que está aquí Bien De la araña Me sueltas ahora ya Fuera Vale Nota antigua He oído algo Sobre la rebelión De los Esclavos De las finas Espero que no moleste A los guardias Vale Son modos Si que habría que ir Por ahí Si abro Que hice Control delantada Del piezo inferior Ah Abrirá esto No Vale Si Y esto Era lo que Vale Ahora no tengo que hacer Todo el trayecto Bien Vale Se lo he leído Si me voy por aquí No ha pasado nada Una palanca ahí Bueno Mira pues Había que subir por aquí Pero bueno Ya me he enterado algo De la rebelión Ordenes del supervisor Del enclave Si serían los que me mandaran más Todos los ciudadanos Del piso inferior Deben permanecer en calma Se disparará A matar A todos los rebeldes Hijos de puta Por aquí No Tampoco puedo hacer nada No voy a tirar por ahí Porque eso ya lo he hecho Y la verdad No tengo ganas De volverme a pasar ¿Eh? ¿Por aquí he visto yo Una palanca? Ah pues no No era aquí Ah se viene por aquí amigo Dice nota antigua Ellos se acercarán Los sacerdotes Dementes Están llevando Están llevando gente a la iglesia Y lavándoles el cerebro Madre mía Estaban todos locos Los locos Los locos ¿Eh? What the fuck ¿Vale? Y a alguien le gusta Parece que la iglesia Una vez Era un lugar pacífico Acabó siendo un lugar Para dementes Realmente no quiero ir ahí Incluso si se está abandonada Maldición Parece que está abrujada ¿Vale? Eh ¿Puedo encantar el libro? No Voy con un libro Por aquí Por la callejuela A ver Pero si me tiro Ah no Esto no es ¿Vale? ¿Vale? Es que yo digo Pero si me tiro por aquí Esto no va a ser Ah Hay que ir por aquí Pues sí Mirad por donde No tan igual Deben correr El piso inferior Es un enjambre De dementes Es mejor morir En el piso superior Que ser arrastrado A este templo maldito Joder Se ve que a los ricos Les Bueno Tampoco que les afavorecieran Pero Que no les Hostia Hace sonido Al subir las escaleras Vale Mesa de crafteo Libros Historia de Cube Cómics Historias del Precla... Biografía de noche Una mierda Historias del Precataclismo Historia de Cube Cube A Sutra Y está Está cerrado Ah Hay que hacer parkour Que con el La que tengo Que estoy grabando Y todo eso No Bueno Mira Me lo he pasado La verdad Es que me gusta mucho El fraps A ver Esto que es Atajo al piso superior Ah Esto es lo que hemos Lo que hemos visto antes Vale Vale Atajo al capítulo A4 Está cerrado No se puede subir Vamos a ir por aquí Ah Este es El atajo Vale Bien Ah Cube Sutra A ver Hay que ir por aquí No Estoy haciendo un lío Ya con tantas puertas Quiero subir Ah No puedo pasar Que mongolo que soy A ver Por por abajo Uh Ah Pensaba Digo Así no se va a poder subir Tampoco No te gusta Horrible Nunca más Ah Supongo la bajada Esa Vale Ah Es que estamos En las Alcantarillas De la araña De la araña Perfecto Bueno Ahora si que lo vamos a dejar aquí Ya Parece que esto es un puzzle O sea que Vale Si es un puzzle Lo vamos a dejar aquí Ya tengo un libro Uy Que se me va Vale Y Supongo que ahora Lleveremos más Antes teníamos unos 16 17 minutos Y hemos avanzado Dos capítulos Yo creo que voy muy rápido Pero bueno Hasta la próxima Adiós